Primera Hora y Gasolina presentan 18º Festival de la China 1 al 3 de abril, Plaza Pública Las Marías Feria, abartezanías, platos típicos y postres confeccionados con la dulce china Mimsy López, Roy Brown, Cantares de mi tierra Víctor Manuel Reyes, Jonathan Colón Luis Rodríguez, Ricky Fe, Barret y Suplena Concurso de Tromadores Pico a Pico Junta Hermano Sanabria y Pirul y la Tribu Festival de la China en Las Marías 1 al 3 de abril Otro éxito de Sanabria Events.com Produce Alfonso Sanabria, eventos que son un éxito Auspician ¡Gracias!